miren por favor esta belleza se llama pikachuqui y en este vídeo vamos a probar todas las características habidas y por haber de esta bicicleta y ver si tanta belleza tiene la potencia esperada en tremenda máquina es pintón al menos seguro se están preguntando henry donde quedó fufulete el scooter eléctrico a ver les cuento el tema con el scooter eléctrico fue que primero la batería no rendía lo que prometía entonces yo andaba todo el día en la calle y siempre andaba con el miedo de que se me iba a ir de que se me iba a morir la batería y era un poco complicado a veces segundo que era bastante pesado y yo para cargarlo tenía que subirlo tres pisos para mi casa muchos vieron eso y tercero es que andaba parado todo el día y no saben lo cansado igual el scooter eléctrico es espectacular no les quito el mérito a ese scooter que me encantó la verdad pero creo que el objetivo mío era no cansarme tanto y explorar la ciudad de una manera más rápida y creo que uno de esos objetivos no lo cumplía que el tema de no cansarme tanto así que decidí devolverla y felizmente después compré una garantía que puede volverla después de dos meses sin problema y me mandaron a pikachu pikachuki que no fue fácil no fue fácil subir a la casa ahora sí hablemos de los parámetros de este vehículo según en la página web es una xf 200 pesa 27 kilos de nuevo cargar 40 kilos beso establecida en 2018 una marca de yu suji supply está en hong kong beso cuenta con un equipo enérgico y creativo que se centra en la investigación el desarrollo de la producción y las ventas de bicicletas eléctricas con batería de litio la compañía invirtió millones para establecer y mejorar una fábrica de ensamblaje de bicicletas eléctricas una fábrica de cuadros una fábrica de maquinaria eléctrica y una fábrica de pintura la base de producción profesional tiene más de 20 mil metros cuadrados y cuenta con más de 200 empleados bonita y al parecer las hacen bastante bien por lo que leo algunos reviews en europa porque en eeuu todavía no ha hecho su gran ingreso y que no lo vea que no lo vea megan porque me mata también que no lo vea me ahora hay scooter y hay bicicleta así que tenemos la dos cositas de una me tengo que deshacer es besior ah me vieron sufrir me han visto sufrir ahora hablemos de la de la pikachu ki pikachu ki es una x f 200 de la marca vesio me la mandaron así que va a ser un review completamente honesto voy a decirle todo lo que me gusta y lo que no me gusta su precio ahorita en internet están 1500 dólares y una cosa que tengo que decirles es que en mi primera vez manejando una bicicleta eléctrica y que tomen con pinzas este vídeo también voy a tratar de hacerlo lo mejor posible pero ya saben todos tenemos fallas sean suaves conmigo sean suaves conmigo por favor tenemos una bicicleta eléctrica creo que necesito ayuda creo parece una moto ya la tengo ya la tengo ya la tengo parece una tremenda moto a ver primero hablemos de las cosas que podrían mejorar ustedes saben como le mostré viene con una caja de herramientas la bicicleta hola bueno no está armado pero miren viene con caja de herramientas completa para inflar las llantas herramientas viene con un candado pero no sé si será tan seguro yo por lo general le compro unos candados kryptonite que se llaman que son mucho más seguros pero la calidad y el color miren la belleza de esto y las llantas son súper gruesas parecen de moto esto se le pones un carro y arranca pero si no viene con una luz trasera que es muy importante para la noche y no viene con un timbre campanita como le quieran decir yo creo que eso sería mucho más beneficioso que ponerle esta cadena acá que la verdad no se les recomiendo que la usen para una bicicleta de tanto precio comprese un candado como este que se lo va a mostrar más adelante que es mucho más seguro un poco más caro pero su propiedad estará en mejores manos que una cadena de plástico como esto y no solamente es también el candado como todas las bicicletas eléctricas y son bastante pesadas esta pesa aproximadamente de 26 kilos sin batería pesa casi 21 la batería pesa bastante la verdad pero es por esa batería grande que tenemos un rango considerable de kilómetros para montarla en el modo full eléctrico querubines acuérdense que yo esta bicicleta recién la tengo dos semanas así que seguro que van a aparecer cosas por mejorar creo que sí pero eso van a aparecer con el manejo con la práctica con con que la toque la bicicleta pero por ahora les puedo decir que su rendimiento su material todo eso me ha sorprendido muchísimo y de eso vamos a hablar ahorita mismo hablemos de las cosas lindas hermosas de esta bicicleta tiene una distancia dicen que de 40 kilómetros en modo full eléctrico pero ustedes saben que con este tema de las baterías pues te puede dar menos te puede dar más si vas en modo asistido pedaleando puede llegar hasta 130 kilómetros que creo que puede estar dos días sin cargar la bicicleta tiene 6 modo el modo 0 que es el modo full eléctrico y el modo 1 2 3 4 5 mientras que vayan más hacia arriba el motor de bicicleta te va a asistir mucho más en uno es casi modo bicicleta y en 5 es casi nuevo 40 kilómetros por hora de máxima velocidad el motor tiene un poder de 48 v 100 vatios me parece se le entiende eso por favor me lo puede decir gradiabilidad de 35 grados el nivel de la prueba de agua es de ip54 debe ser bueno supongo ojalá pero para los que manejan cosas eléctricas bicicletas scooters saben que el tema del rango de las bicicletas o de los scooters es relativo depende mucho también del clima me parece calor frío y algunas características que te dicen no son tan tan verdaderas hasta ahora me ha durado los 40 kilómetros que te dicen 45 hasta 50 le dado y en modo asistido si todavía no llegado a los 130 kilómetros pero la verdad he estado todo el día manejando sin tener que cargar la bicicleta así que es un puntazo eso para esta bicicleta que la verdad que llama mucho la atención es pintoncísimo hablemos de las cosas que me encantan de esta bicicleta las principales primero tiene dos tapabarros no sé si ustedes lo llaman tapabarros pero son estas plásticos que le ponen detrás de la llanta pues si pasas por charco por barro o en nieve pues te van a cubrir las piernas y no te vas a ensuciar tiene luz delantera vino con una luz delantera que bastante fuerte también y es linda el asiento es ajustable y una de las mejores cosas es que es no un chico es doblable miren esto y la puedes guardar fácilmente así acá está la batería hechos de paso que ahora se lo voy a mostrar esta es la batería que les decía esto es lo que vale las bicicletas eléctricas por esto es que son tan caras cuestan de mil dólares para arriba claramente hay bicicletas mucho más baratas pero es porque tienen menos capacidad menos rango menos distancia porque sus baterías de litio son más pequeñas miren esta locura entonces la tienes así si quieres guardarla de alguna manera el timón se va y la puedes llevar la verdad que entra en el auto de hecho yo me lo llevé de paseo ahora el fin de semana y entraba muy bien en un auto no tan grande la verdad nos fuimos a acampar y esta bicicleta lo lindo es que también por sus llantas tan gruesas que le puedes dar en terrenos i got split personalities inside of my soul each day i find a new one to hold ebb and flow i can't hold on to you very much longer might have to slip away can't you sit still for a little bit can't you sit still for a little can't you sit still for a a ver para ti que eres experto en bicicletas eléctricas que has sido dueño de más de una para los que están viendo en los comentarios por favor ayúdanos a entender cuáles son las principales características que alguien un principiante como nosotros o como yo al menos tiene que buscar en una bici eléctrica al comprarla tres cositas cuatro o cinco cositas en los comentarios ayúdanos por favor así esparzamos el conocimiento esparzamos la buena onda esparzamos cosas divertidas y bueno bicicleta eléctrica yo creo que no sudas puedes ir a trabajar sin sudar bueno hay gente que suda más que otros pero la materia debe pesar como unos tres a cuatro kilos tranquilamente gigante es grandota esto es lo que pesa lo que le decía que pesaba y esto es lo que cuesta cargar también la bicicleta en sí solamente pesará como les dije un poquito menos de 20 kilos creo que me lo que la verdad que un poquito menos de 20 kilos esto sí tiene su adherente pero bueno que lo puede sacar llevar la casa cargarla y la bicicleta tienes puedes dejarla abajo yo vivo en un cuarto piso así que no tengo el mismo problema que tenía con el scooter que tenía que cargarlo hasta el cuarto piso para siempre cargarlo porque la batería no era removible está así en mi viaje tiene 15 ah electric 50 kilómetros en modo eléctrico y en modo asistido como les dije 130 el tiempo de carga de 6 a 7 horas que es verdad el tamaño del vehículo es 1.77 por 1.20 y puede aguantar hasta 200 kilos es tremendo es tremendo miren el tema de la suspensión miren esta suspensión que tiene la bicicleta parece un yochi parece mario bros y se acuerdan que fuimos al campamento pues el terreno era desnivelado y parecía que estábamos flotando que estábamos manejando una superficie completamente plana y ahorita que están viendo en Soho que no es nada plano tampoco está empedrado se siente casi nada y es una de las cosas que más me ha gustado esta bicicleta es su suspensión esa prueba a prueba de huecos la verdad que esa parte es súper súper interesante y aparte y si no te gusta la suspensión pues puedes bloquearlo con este switch de aquí y hace que la bicicleta no tenga el salto de yochi puedes manejarla completamente normal sirve para lugares más planos que en nueva york y si ven los reviews principalmente son de brasileños y yo la verdad que todos los reviews en youtube eran en portugués eran de brasil o portugal no lo supe diferenciar me voy a contarles de los frenos que son tremendos eh los frenos son importantísimos en este tipo de bicicleta que va súper rápido y son de disco al principio tuve problemas con el disco porque recalentó y frenaba solo las dos llantas pero luego de unos minutos se enfrió y ya no tuve más problemas con los frenos la verdad que son muy suaves y puedes ajustarlos acá arriba también y el material es metálico ni siquiera es plástico así que se nota material resistente y durable que es lo importante con esto porque pues luego usa todo el año y se puede porque también ojo es una bicicleta que está hecha para nieve no lo sé no lo he probado no va a nevar todavía esperemos que caiga la nieve y la probamos ahí pero miren toda la bicicleta está hecha de metal y la verdad que la siento bastante durable y segura y esto es lo más lindo de todo la verdad que ya no sufre para cruzar los puentes en nueva york y cruzar el puente o cruzar los puentes de nueva york son hermosos la verdad se lo recomiendo a todo el mundo y Creo que es una bicicleta más para, creo, no sé, personalmente, personalmente. Es una bicicleta más para el ocio que para trabajo. Pero quizás también la pueden trabajar o pueden recorrer absolutamente todo Nueva York con esta misma. Es un maquinón. Primera vez que soy dueño de una bicicleta eléctrica, me la han dado, he sido lo más honesto posible, es un maquinón. Ahora, si la van a comprar, ¿valdrá la pena comprarla? Juzguen ustedes mismos con todo lo que les he mostrado. Yo, personalmente... A ver, sin duda la bicicleta tiene un aspecto lindo y amativo, como lo han visto. Que la gente me para en la calle para preguntar. Si les gustan las bicicletas así, pintonas, bellas, esta es una de ellas. Porque la verdad es sexy, sexy, sexy se ve en la ciudad. Ahora en rendimiento, para mí me sirve muy, muy bien. Estoy más que feliz con el rendimiento de esta cosa. No sé todavía usarla en todo su potencial. Yo sé que tienen cierta configuración en la pantalla, que tiene en el timón, que puedes cambiarle ciertas cosas para ir un poquito más rápido. Ciertas cosas que pueden mejorar, pero todavía estoy aprendiendo. Así que denme un poco de más tiempo y les puedo tirar mucha más data. Ya tengo dos semanas con la bicicleta, así que le he dado duro. Y créeme que le he dado duro. Y hasta ahora no hubo caídas. Ahora, ¿qué le faltó? Me olvidé, también tiene siete cambios. En caso de que no quieras usarla como una bicicleta eléctrica, puedes usarla con cambios y puedes pedalear. Tiene opciones. Una cosa más que le faltó a esta bici, que yo creo que hubiera sido muchísimo mejor. Es que tiene una aplicación donde puedas entrar y ver las características, manejar cierta configuración. Hacerte la vida más fácil. Es raro que una bicicleta eléctrica de este precio en el 2022 no tenga una aplicación para manejar o ver el estado de la misma. El tema de la batería, ciertas cosas, el tema de la velocidad, cambiarle el límite de velocidad. Viene así. Cosa buena, tiene resistencia al agua. Otra cosa buena, en niveles inclinados también va bien. Para una ciudad como esta sirve muchísimo. Va y viene, va y viene. Es lo que yo quiero. Y yo creo que con esta bicicleta me quedo. Y espero que por mucho tiempo. Vamos a ver en el futuro qué pasa. Pero por ahora estoy bastante más que feliz. Dejo el enlace en la descripción de la empresa. Si en algún momento ustedes se animan por una Pikachu también. Tiene varios colores, ¿eh? Y tienen varios modelos también. He visto su página web y tienen cositas interesantes. Y la verdad, la verdad, la verdad que jamás hubiera pensado hace dos años que una empresa confiara en mí para hacer un review de una bicicleta. ¿Ven? La disciplina y el buen humor se pueden llevar a lugares impensados. Nos vemos pronto. Cuídense muchísimo y espero hacer más reviews más seguido. Si quieren mandar más bicicletas, scooters, patines, ya saben que este servidor... Chao.